Para la Secretaría de Educación también es una fecha especial el conmemorar y resaltar el derecho a la educación con calidad que tienen los niños y niñas en el CESARA. Cada día lo hacemos mejor para brindarles las herramientas que les permitan desarrollar sus habilidades y cumplir sus sueños. Desde niños gozamos del derecho a la educación. De pequeños a grandes pasos vamos escalando y cumpliendo metas con la ayuda de nuestros padres. La puerta de la educación se abre para conocer mundos llenos de conocimientos. Historias, números, juegos. Compartir valores con amigos y entonces vamos descubriendo talentos. Con la educación los sueños de este niño se hacen realidad. Esa es nuestra motivación. Que con nuestras acciones te ayudemos a cumplir tus sueños. En el CESAR tenemos el compromiso de hacerlo mejor por tu educación. ¡Feliz Día de la Niñez!